La Asociación de Funcionarios de Gremeda ¿Qué ocupa para la FUG la dotación de personal, ascensos y carga horaria para algunos funcionarios? Bueno, justamente el viernes pasado, viernes 29, tuvimos en Bella Unión, donde allí teníamos programado con autoridades de Gremeda, quienes participan de los ámbitos bipartito, con la FUG Artigas y la FUG Bella Unión, una instancia donde llevamos allí varios planteos, aquellos que nos preocupan más a los trabajadores, tanto de Artigas como Bella Unión, específicamente lo que es la dotación de personal en algunos servicios, básicamente en los servicios de lo que es asistencia a los usuarios, a los pacientes. También se plantearon lo que son las titularizaciones de compañeros, en base a lo que es nuestro convenio y lo que es el laudo de FUS a nivel nacional. Y bueno, en esa instancia de intercambio, donde allí participó la doctora Celada, quien representa a la institución en esas instancias, donde nos comentó que están trabajando en varios aspectos, pero bueno, se tomaron nota de los planteos de los trabajadores, y en ese sentido seguiremos trabajando y ver cuál es el futuro de los planteos que hacemos, porque nos preocupa fundamentalmente lo que es la dotación de personal. Bien, en algún momento se planteó y se solicitaba más carga horaria, ascenso a algunos compañeros en ese tema, ¿cómo se viene trabajando así como la parte de medicación? Bueno, en ese sentido, el tema de los ascensos es lo que te planteaba las titularizaciones en base a nuestro convenio. Bueno, han habido titularizaciones en los últimos meses, nosotros estamos revisando algunas que nos quedan dudas por la cantidad de jornales que han tenido estos compañeros, pero en definitiva, en ese aspecto, venimos trabajando y se vienen haciendo las titularizaciones que corresponden en base a lo que es el convenio firmado. Pero también nos preocupa, y así lo vamos a hacer esta semana, hacerle llegar a la institución, a la directiva de Gremeda, la petición de que se convoque a los consejos consultivos, asesores honorarios en la institución Gremeda. Así hemos mantenido algunas instancias de reuniones con usuarios, donde ellos también tienen la intención de enviar una nota solicitando que la empresa convoque a esa instancia, instancia que entendemos que es fundamental para que los trabajadores, en conjunto con los usuarios y la institución, podamos plantear cuáles son las dificultades y cuáles son los puntos de vista que hay para mejorar la calidad asistencial, las condiciones de los trabajadores. Y bueno, en ese sentido, esta semana se va a estar enviando por parte de AFUG Artigas y AFUG Vella Unión a la directiva de Gremeda esa nota, planteando la convocatoria a la brevedad de esa instancia y así también en las conversaciones que hemos tenido con los usuarios nos han planteado que lo van a hacer de la misma manera. Entendemos que eso es un ámbito donde allí se puede mejorar en un montón de aspectos, tanto para la institución como los usuarios y los trabajadores. Muy bien, es momento de conocer el estado, el tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El estado actual del tiempo cálido con cielo nuboso, temperatura 21 grados, vientos del este-sureste 19 kilómetros en la hora, visibilidad 20 kilómetros, humedad 63%. Para esta tarde cálido con cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, neblinas, a la temperatura máxima ya llegamos porque ahora hay 21 grados de temperatura. Muy bien, nos estamos yendo, ya llegué a la red informativa con las noticias nacionales, a las 18 la edición central de Info3 con Emerson Martínez, 19.30 problemas y soluciones y a las 20 vuelve Emerson Martínez con una nueva edición de Hablemos. Nosotros llegamos nuevamente mañana a partir de las 13 con todas las noticias locales aquí en vivo. Que pasen bien.